Alabado seas Padre Eterno, Dios Santo fuerte y vivo, no hay nadie como tú y nada se compara a las obras que tú has creado. Todos los pueblos vienen a adorarte y rinden gloria a tu nombre, porque tú eres el Dios Santo vivo, veraz y bondadoso. Etapa La Misericordia del Padre en los Santos Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización Oración antes de cada meditación Oración de San Juan Pablo II En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas Padre, que en tu infinito amor nos has dado a tu Hijo Unigénito, hecho carne por obra del Espíritu Santo en el seno purísimo de la Virgen María, y nacido en Belén hace más de dos mil años. Él se hizo nuestro compañero de viaje y dio nuevo significado a la historia, que es un camino recorrido juntos en las penas y los sufrimientos. En la fidelidad y el amor Hacia los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales tú, vencida la muerte, serás todo en todos. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios, que por tu gracia, Padre, sea un tiempo de conversión profunda y de gozoso retorno a ti. Que sea un tiempo de reconciliación entre los hombres y de nueva concordia entre las naciones. Un tiempo en que las espadas se cambien por arados y al ruido de las armas le sigan los cantos de la paz. Concédenos, Padre, poder vivir dóciles a la voz del Espíritu, fieles en el seguimiento de Cristo, asidos en la escucha de la palabra y en el acercarnos a las fuentes de la gracia. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios, sostén, Padre, con la fuerza del Espíritu, los esfuerzos de la Iglesia en la nueva evangelización y guía nuestros pasos por los caminos del mundo para anunciar a Cristo con la propia vida, orientando nuestra peregrinación terrena hacia la ciudad de la luz. Que los discípulos de Jesús brillen por su amor hacia los pobres y oprimidos. Que sean solidarios con los necesitados y generosos en las obras de misericordia. Que sean indulgentes con los hermanos para alcanzar de ti, ellos mismos, indulgencia y perdón. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios. Amén. Día 9, capítulo 5 Reconocer el rostro sufriente de Cristo San Camilo de Lelis San Juan de Dios San José Benito Cotolengo 1. San Juan de Dios 1495 a 1550 Es considerado el creador del hospital moderno, pero Juan no se hacía cargo solo de los enfermos. Los cuidados que ofrecía se extendían a todas las obras de misericordia. Escribía en una carta Son tantos los pobres que aquí llegan, que muchas veces no sé cómo pueden alimentarse. Pero Jesucristo provee a todo y les da de comer, porque solo para la leña se necesitan siete u ocho reales cada día. Porque al ser la ciudad grande y muy fría, especialmente ahora en invierno, son muchos los pobres que llegan a esta casa de Dios. Porque entre todos, enfermos y sanos, y gente de servicio y peregrinos, son más de 110. Hay tuyidos, mutilados, leprosos, mudos, locos, paralíticos, tiñosos y muchos ancianos y muchos niños. Y sin contar estos, muchos otros peregrinos y caminantes que llegan y se les da fuego, agua, sal y recipientes para cocinar y comer. Y para todo esto no hay renta, pero Jesucristo provee a todo. Y de este modo estoy endeudado y prisionero solo por Jesucristo. De particular interés fue su manera de acoger y tratar a los enfermos demente. Petro Vagelini escribió de él, Aún completamente desprovisto de estudios de medicina, Juan se mostró más capaz que los mismos médicos, de modo particular en el cuidado de las enfermedades mentales, inaugurando con gran anticipación en el tiempo el método psicoanalítico y psicosomático que será el orgullo cuatro siglos después de Freud y discípulos. Que se remonta al modo con el que San Juan de Dios solía pedir limosna para sus enfermos. ¿Alguien quiere hacer el bien a sí mismo? Hermanos míos, por amor de Dios, haced bien a vosotros mismos. No se es capaz, en efecto, de amar verdaderamente la pobreza de los demás, si primero no se descubre también la propia oculta miseria. De aquí el deber de hacerse el bien haciéndolo a los otros. San Camilo de Lelis, 1550-1614 Que la misericordia nos dé una mirada semejante a la de Cristo que, a su vez, encarnó la manera con la que el Padre mira a cada hombre. Depende del hecho de que Jesús se ha contemplado primero, con una intensidad dispuesta hasta la identificación. De otro modo, no podría ciertamente explicarse la manera de actuar de San Camilo de Lelis, que no solo pretendía lo mejor para sus enfermos, hasta querer gestionar el inmenso hospital, sino que exigía ante todo, de sí mismo y de sus colaboradores, la ternura. Cada enfermo era recibido personalmente por él en la puerta del hospital y abrazado. Se le lavaban y besaban los pies, luego se le despojaba de sus harapos, se le vestía con ropa limpia y se le acomodaba en una cama bien hecha. Camilo quería personas que lo ayudasen, no por salario, sino por voluntariamente y por amor de Dios, sirviesen a los enfermos con aquella ternura que suelen tener las madres, con sus propios hijos enfermos. Sus colaboradores lo observaban para aprender. Cuando cogía a un enfermo en brazos para cambiarle las sábanas, lo hacía con tanto afecto y diligencia que parecía tocar la persona misma de Jesucristo. A veces gritaba a sus colaboradores, más corazón, quiero ver más afecto materno, o también más alma en las manos. Camilo no temía limpiar con las manos desnudas los rostros de los enfermos devorados por el cáncer, y luego los besaba diciendo a los presentes que los pobres enfermos son pupila y corazón de Dios y por eso lo que se hacía a los pobrecillos era hecho al mismo Dios. Que los enfermos eran para él una prolongación de la humanidad sufriente de Cristo. Se veía también en ciertas actitudes que asumía a veces casi sin darse cuenta. Narra un biógrafo suyo, una noche lo vieron estar arrodillado al lado de un pobre enfermo que tenía un cáncer en la boca tan pestilente y gediondo que no era posible tolerar tanto hedor. Y con todo esto, Camilo le hablaba desde muy cerca, aliento con aliento, y le decía palabras de tanto afecto que parecía hubiese enloquecido con su amor, llamándolo particularmente, Señor mío, alma mía, ¿qué puedo hacer a favor vuestro? Pensando que era su amado Señor Jesucristo. Otro testigo llegó a decir, lo vi llorar más veces por la vehemente conmoción de que en el pobre estaba Cristo, así es que adoraba al enfermo como a la persona del Señor. Las expresiones pueden parecer exageradas, pero la que con certeza no era exagerada era la impresión que Camilo dejaba en quien le observaba. Entre la misericordia activa hacia el prójimo necesitado y la ternura por la persona misma de Cristo, no dejaba que hubiese ninguna divergencia, de tal modo que llegaba al punto de contar llorando a algún enfermo los pecados de su vida pasada, verdaderamente convencido de hablar con su Jesús. En sus ojos y en su corazón, Jesús no era nunca un ideal, un valor, una causa o un motivo de acción. Era y permanecía una presencia adorable y adorada. Oración después de cada meditación Oración de San Juan Pablo II Concede, Padre, que los discípulos de tu Hijo, purificada la memoria y reconocidas las propias culpas, sean una sola cosa para que el mundo crea. Se extienda el diálogo entre los seguidores de las grandes religiones y todos los hombres descubran la alegría de ser hijos tuyos. A la voz suplicante de María, Madre de todos los hombres, se unan las voces orantes de los apóstoles y de los mártires cristianos, de los justos de todos los pueblos y de todos los tiempos, para que el Año Santo sea para cada uno y para la Iglesia causa de renovada esperanza y de gozo en el Espíritu. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios, a ti, Padre Unipotente, origen del cosmos y del hombre, por Cristo, el que vive, Señor del tiempo y de la historia, en el Espíritu que santifica el universo. Alabanza, honor y gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.